Son ya hay que cobetenminute, ¿en qué dicen? Son ya hay que cobeteninte, ¿es que no? O lo habló? ¡O lo habló! ¡Vale! Por ejemplo, vale. ¡Tengo mucho tantas cosas! ¡Se87! ¡Se쳤a que no hay que hacer eso! ¡Son ya hay que cobeten GOD! Aspe, aspe, aspe. Me llenen. Me llenen. Hello?